El Hotel Ibisbarg Set Alicante, moderno y luminoso, está situado entre el centro y el aeropuerto de Alicante, a 5 minutos de ambos destinos. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones presentan un diseño elegante y minimalista y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, suelos de parquet, escritorio, calefacción y baño privado con ducha. Algunas ofrecen vistas al mar Mediterráneo. El hotel sirve todos los días un desayuno buffet, por un pequeño suplemento. También hay máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. Si lo necesita, podrá solicitar servicios de limpieza en seco. El personal del mostrador de información turística también proporciona servicio de venta de entradas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.